La reforma de telecomunicaciones, estas leyes secundarias, ya están aquí para su procesamiento. Bueno, cuando menos lo veo iniquitativa, porque a teléfonos de México, pues parece que lo quieren poner en una condición de inviabilidad, porque ya no va a poder cobrar por sus servicios. Yo no entiendo cómo en una economía como la nuestra tengan criterios como ese, en el sentido de que no va a poder cobrar por el costo de interconexión, va a tener controlado todos sus precios, no va a poder ofrecer, le van a bajar las tarifas de los radioenlaces, lo que va a significar un impacto económico que va a poner en riesgo su viabilidad. Y yo entiendo que debe haber competencia, entiendo que debe haber mejores tarifas, mayor servicio, pero no sé cómo entonces va a lograrse que el teléfono de México se ininvirtiendo. Porque por lo que nos van a castigar es por haber cumplido con la ley, porque teléfonos es quien está atendiendo la telefonía rural, la telefonía pública, y por tener esa telefonía nos van a castigar y nos van a someter a ese criterio. Bueno, Carlos Slim, si el negocio con teléfonos de México no funciona, pues siempre tiene telcel, siempre tiene otras opciones, pero los telefonistas no nos preocupan la manera cuando se está tratando la empresa, insisto, al menos inequitativo, o sea, nos está castigando para cumplir la ley y yo veo que a los otros sectores no se les trata con la misma dureza con la que se está tratando la telefonía. En estos términos de las leyes secundarias, ¿cuántas plazas podrían estar en riesgo de los trabajadores de teléfonos? Bueno, nosotros somos 60 mil los que atendemos de teléfonos rurales. Yo, desde luego, creo que este es un asunto difícil, pero no creo de ninguna manera que esto deba pensarse, ponga en riesgo el empleo de mis compañeros, porque bueno, pues encontraremos otras maneras de salir adelante, pero me parece que no es parejo el trato y siento que se está reeditando las condiciones de la ley que se establecieron en el 2010. ¿Usted ve que estas reformas llevan dedicatoria particular? Yo creo que sí, contra teléfonos de México y a favor de las televisoras de finito. A la próxima me van a ver de bastón, cumpliendo una meta personal para mi familia, para mí, para mis compañeras, compañeros, para el Senado, me siento muy, muy bien, muy pleno. ¿Un hombre nervoso? Ya dije, un hombre que está venciendo, tratando de vencer y por toda la vida será una realidad trágica, pero de edad me siento muy bien. ¿Con todo respeto le quedó muy bien su protesta, su protesta, no tiene queja? No lo sé todavía, me la entregaron ayer, estoy dando los primeros pasos, después será bastón y después será ya sola, pero me siento con mucha voluntad. Es volver a tener una realidad diferente, estoy rebasando la realidad que un descuido de salud me provocó y me siento con ganas de vivir, con ganas de vivir con plenitud. ¿Un ser, como usted lo dijo en algún momento en la entrevista, no pasivo? Pasivo, paciente, pero no pasivo. Oiga, Senador Bustromo, usted dice… Paciente, pero no pasivo. Hay que seguir adelante. Me gustaría preguntarle acerca de esta demanda que hizo su presidente Zambrano en el sentido de que se abra un periodo extraordinario de sesiones o bien se discuta hasta septiembre algunos temas porque hay una saturación completa aquí en el Senado de la República de temas, también lo decía incluso el propio Corral el día de ayer con el asunto de telecomunicaciones. ¿Ustedes pugnarían por esta situación un extraordinario o que se viera hasta septiembre? No, nosotros vamos a pugnar porque el Senado resuelva lo que tiene pendiente y no vamos a bajar las manos desde antes de empezar la discusión. Para mí estos asuntos, los que están aquí en el Senado, deben de resolverse en este periodo. Si no es posible, entonces tendrá que haber un extraordinario. Creo que va a ser en junio o julio. En mayo no porque el PAN tiene su compromiso electoral interno. En junio porque dicen que los panistas se van al Mundial de Brasil. Y en julio, a ver si no se adelanta nuestro conflicto y entonces cuándo, ¿no? Pero va a ser creo que en julio. Pero no hablemos de eso, ¿eh? Hablemos de que podemos resolverlo. Vamos a poner todo el empeño en el Senado, los grupos parlamentarios. No hay que desgastarnos, no hay que ponernos en la condición de que esto tiene que postergarse. Para mí, para los senadores y senadoras del PRD, si la discusión no alcanza, entonces pensemos en un extraordinario. Pero antes no. ¿Pero no es una saturación? Sí la hay. ¿Es exactamente posible? Sí la hay, sí la hay, pero es la realidad. Hay que rebasarla como yo lo estoy haciendo. La realidad dicen que es así. Si no te gusta, es así. Si te gusta, es así. Y esa es la realidad y vamos a enfrentarla bien. ¿Sí? El senador de las autodefensas, primero el gobierno las legitima y ahora las está deslegitimando. Ahora es culpa de todo lo malo que pasa en Michoacán. Bueno, pues es un, de por sí era una situación anómala que se tenía que resolver. Yo creo que se va resolviendo por partes el tema en Michoacán, ¿sí? El tema primero del desmantelamiento de los templarios, que no se ha concluido, pero se va avanzando. Y ahora enfrentar la irregularidad, lo anómalo de lo que significan los grupos armados, que nunca serán grupos legales, que tienen orígenes diversos, unos auténticos, otros no. Y entonces sí hay que resolver. No estará bien Michoacán sino hasta que no haya templarios y no haya guardias comunitarias. ¿No da la impresión de que el gobierno las usó para beneficio personal? Fue parte de la estrategia del gobierno, sin duda que lo fue. Ir avanzando por el territorio michoacano a través de lo que no era una guardia militar o de fuerza pública como es la federal preventiva y demás, fue importante, ayudó a esa estrategia, pero hoy hay que resolver también este tema. No se va a resolver el tema de Michoacán hasta que se quede desmantelado tanto el crimen organizado como las guardias comunitarias. ¿Y la opinión de que la federación ya controla parte de la seguridad en varios estados del país? Ayer anuncia que fue llevará en el Estado de México. Pues es una realidad que está impuesta. O sea, fueron rebasadas para efectos de seguridad las autoridades municipales, la autoridad estatal y la federación está haciendo un despliegue que aún es menor del que es necesario. No es un asunto que hay que poner con crítica de no colaboración, hay que ponerlo en positivo porque es un asunto que viven con tremendo miedo, con amenazas las mexicanas y mexicanos de todo el país y la federación también está obligada a garantizarles y restaurarles su seguridad. ¿Pero no hay cambio de estrategia entonces? No la veo. Sigue siendo un asunto policíaco de poder de fuego porque el crimen organizado está así. Vean lo que pasó en el Edomex, ya frontera con el DF, lo que está pasando en Morelos, lo que está pasando en Guerrero, lo que puede pasar en otros estados que de verdad no pueden esperar que los gobernadores digan no se metan acá. Este es un asunto del país, del Estado mexicano que se integra por federación, Estado y municipios. ¿Cree que la función pública en el tema del metro, la línea 12, con esto de que tiene que el gobierno capitalino devolver 500 millones de pesos, ya está publicando el tema? Veo un involucramiento de la federación peligroso, riesgoso, le veo, creo yo, orientaciones también políticas ya a este asunto. Me preocupa que queden rebasadas las autoridades del DF para determinar responsabilidades. Espero que pronto la línea 12 que esté funcionando, espero que pronto se estén fincando responsabilidades si las hay y espero que las autoridades del DF sean capaces de resolver todo este asunto. Gracias, senador. Gracias, senador. Jugamos una carrera. Sale, sale. Venga. ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? Gracias, senador. ¿Ya puede. ¿Ya puede. ¿Otra vez, senador? Ahora sí, la recuerdo. ¿Otra vez, senador? ¿Otra vez, senador? ¿Sí? Gracias. La estrategia que ha llevado a cabo el gobierno de la república en el estado de Michoacán. El día de hoy les doy un ejemplo. A las seis y media, siete de la mañana, me llamó un amigo mío, michoacano, diciéndome que felicitaba al gobierno por lo que pasó ayer con uno de los más terribles miembros de ahí, de los templarios. Me parece que vamos caminando bien, puede haber diferencias, pero lo más importante para mí es que busquemos la paz en un estado que está requiriéndolo y que lo está solicitando a gritos. Lo que quiere Michoacán es vivir en paz como estaban acostumbrados. ¿Pero si pasa este asunto ya también por desactivar a las autodefensas que ya tienen organizados? ¿Esta es condición? A ver, eso lo sabrá el gobierno de la república, es una atribución y una facultad de ellos. Yo seré respetuoso y estaremos atentos al procedimiento. El día de hoy, como ustedes saben, hay la Comisión de Seguridad Pública, que preside un priista, Omar Fallad, van a ir a Michoacán a ver a Castillo. Y sé que Acción Nacional, estaba platicando ahorita con su coordinador, dice que no va, que porque quiere que venga. Yo creo que la chamba de Castillo está en Michoacán. Pero sin embargo, voy a platicar ahorita con el coordinador, para que me dé sus argumentos. Yo creo que deberían sumarse al viaje y platicar todo lo que quieran con Castillo, ahí en su plaza, ¿para qué traerlo aquí? Pero bueno, lo estoy platicando y luego les definiremos si viene o no viene. Oiga, senador, pero los panistas argumentan que dos de estas autodefensas ya son ajustadas de asesinato. Y de ahí la justificación de que es muy difícil saber cuáles son los buenos y cuáles son los malos, mejor disolverlos. Bueno, lo que se está haciendo ahorita es investigar. O sea, el día de... El viernes pasado estuve con el señor procurador y en eso están, están investigando quién es quién en las autodefensas. Yo creo que no pueden descalificar a todas. O sea, hay que ver quiénes son. Y si hay maleantes, pues tenemos que aprenderlos, o lo debe aprender la autoridad. Pero no anticiparnos a que si el asesino del expresidente municipal, que lamentamos mucho, no porque sea de otro partido, lamentamos cualquier muerte de cualquier mexicano en cualquier instancia por la violencia. No podemos, en base a eso, tomar decisiones como quizás ellos lo hacían en el pasado. No, nosotros lo que queremos es regresarle la paz al gobierno, a Michoacán. Esa es la función del gobierno, es la función del gobierno municipal, la función del gobierno estatal, la función del gobierno federal. Y en eso están trabajando. En la operada tónica del gobierno federal.